Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado 7 a las 16 horas en la calle Madero 383, se va a hacer la inauguración de lo que es la oficina de empleo y capacitación laboral. Este es un anhelo que el señor Intendente nos ha pedido hace bastante tiempo, que hemos podido lograrlo después de tantas trabas burocráticas, traerla a Maipú. Esta oficina en sí es una humilde oficina, una austera oficina, pero nos permite a nosotros como comunidad bajar todos los que son los planes de esta problemática de nivel nación. Así que, bueno, como todos sabemos, el empleo y el trabajo son las problemáticas mayores que tenemos a nivel municipal y país de solucionar los temas. Entonces, bueno, esto permite traer muchos programas para enfocarlo de distinto enfoque. En sí, en esta oficina lo que va a dar la función básica va a ser articular con distintos entes intermedios, como el centro de formación profesional, con la Cámara de Comercio, con las empresas privadas, con la educación, como para ir solucionando distintas problemáticas. El tema central que nosotros vemos en Maipú, con el tema de los chicos jóvenes de 18-24, que no estudian y trabajan, bueno, son problemáticas, están abordados con planes que ahora Emilia Larrea, que va a ser la coordinadora de la oficina, va a explicar. Lo que quiero yo agregar es que este trabajo es, a nivel de comunidad, va a intervenir en distintos planes. Así que, bueno, invitamos a todos a que celebremos que Maipú vaya a esta oficina y nos permita bajar para abordar este gran problema que es el empleo y el trabajo. Sí, la oficina de empleo va a estar destinada a brindar acompañamiento y asistencia personalizada en todo lo que es referido al tema laboral, siempre impulsando el trabajo registrado. A la persona que se presente e inicie el tema laboral, se le va a brindar un acompañamiento y se lo va a asesorar respecto a, por ejemplo, lo que es el armado de un currículum B-Time, lo que es la presentación en la primera entrevista de trabajo. También está destinado a aquellas personas que quieran iniciar una actividad económica de forma independiente, como son los emprendimientos. Van a ser diferentes funciones la que va a cumplir la oficina de empleo, no solamente destinada a las personas que estén en la búsqueda, sino también a aquellas personas que quieran emprender una actividad. Además, una de las funciones más importantes va a ser el poder gestionar los diferentes programas que tiene el Ministerio de Trabajo, porque si bien actualmente el Ministerio tiene los programas, Maipú no los podía acercar a la comunidad debido a que le faltaba esta oficina de empleo. Así que, bueno, entre los programas podemos mencionar, por ejemplo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el programa de Empleo Independiente, el entramado productivo, el programa de inserción laboral. En sí hay muchos programas, primeramente nosotros, bueno, con la apertura de la oficina de empleo vamos a poder gestionarlos, así que, bueno, ya cumplimos el primer paso para poder acercarlos a la comunidad. Bueno, la oficina va a estar abierta, con atención de media y más gente que se va a agregar, pero para tener todas las demandas que tenga la gente. Además de eso, también vamos a hacer una búsqueda activa, o sea que vamos a agregar gente de la municipalidad para que hagamos el contacto con las empresas privadas, ofertarles los programas, ir a los centros de formación, trabajar en conjunto como se trabajó con educación, el COPRET, por ejemplo, hace dos días. El tema es tratar de buscar un enfoque a esta problemática que a futuro va a ser grave, porque uno nota cambios tecnológicos y nota distintas demandas que todavía no están desarrolladas ni capacitadas en la gente. Bueno, los invitamos a todos a la inauguración de la oficina de empleo que se realizará este sábado a las 16 horas en la dirección Madrid 383. AITA es uno de los mejores programas de Nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en Las Armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Soy Fabián Alza, el delegado de Santo Domingo. En Santo Domingo, Hábitat está haciendo un equipamiento urbano, principalmente en la plaza central del pueblo. Se han cambiado cestos de basura, bancos nuevos y se van a instalar nuevos juegos y se va a mejorar toda la iluminación de la plaza. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales. Para Maipú, mejor alumbrado público y mejoramiento de los espacios verdes. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños. Mejoramiento de hormigón, parches y, sobre todo, cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú hubo una sala de nido donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ello llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. Le pidieron a Servicios Públicos que llevara el vivero a otro lugar. Bueno, estuvimos viendo distintos lugares. Bueno, hasta que me pareció propicio poder hacer el vivero acá para tener lo que es un pulmón en los vecinos del barrio, ¿no? Muy lindo, muy bien ideado. Qué buena idea el que ideó esto. Que era un terreno que estaba en un baldío y ahora verlo de esta manera nos alegra el barrio y nos encontramos muy contentos y que puedan continuar con esta obra. Este vivero está hecho para hacer nuestras propias plantas para lo que son las distintas plazas. Así que estamos trabajando fuertemente en todo eso. Estoy muy contenta por el gran adelanto y el gran progreso para Maipú. Si ustedes ven el logo que tiene significan para mí como los dos pulmones que estamos poniendo en la comunidad de Maipú. Adelanto para el barrio, para todo. Y para Maipú. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza. Agradecer a servicios públicos, a los chicos de las luminarias realmente por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé que vivo acá en media cuadra de la plaza. Realmente quiero felicitarte Matías a vos y todo tu equipo porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses como decía recién Susana realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en Maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en santo domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la subsecretaría de servicios públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas viví Maipú en verde circular responsablemente en la vía pública respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón si tomás alcohol no conduzcas no uses celular no circules a contramano y circula con los papeles al día respeta los límites de velocidad si vas en moto usa siempre casco vos y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usa siempre casco vos y tu acompañante usa las balizas intermitentes usa ropa refractaria si sos peatón circula siempre por la vereda no por las bocas calles cruza por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos Lleva a Maipú donde quiera que estés te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar facebook municipio de Maipú twitter Maipú te quiero noticias actualizadas todo el día todos los días estamos acá con el doctor Pablo Bátimos doctor médico pediatra que se está incorporando de la localidad de Mar del Plata un ex residente y jefe de residente del hospital materno infantil de Mar del Plata del hospital victorio de Tetamanti tenemos la posibilidad de incorporarla hoy a nuestro plantel orgulloso de estar poder incorporarla al doctor por su muy buena currícula sobre todo y bueno esto viene a completar el plantel de pediatra que tenemos en atención primaria en los centros de atención primaria que hoy contamos por supuesto con de lunes a viernes con la doctora Rosana Taita con la doctora Virginia Berardo y también integra el grupo de pediatras quien les habla y bueno estamos orgullosos de tener en el primer nivel una buena cantidad de profesionales pediátricos sobre todo sabiendo de que en la formación de profesionales hoy en día cada vez es más difícil conseguir porque justamente hay una escasa formación en cuanto a las especialidades que tienen a las carreras que son de larga cantidad de años para su formación para su objetivo profesional y dentro de la medicina que también están dando de a poco hacer un área crítica dentro de la medicina hay áreas críticas especiales especialidades que son difíciles de conseguir como los anestesistas los psiquiatras y entre ellos también los médicos pediatras bueno en este sentido nos es grato informar a la población que se incorpora un nuevo pediatra y a la par con una muy buena formación para brindar una permanente asistencia y también ser parte del equipo de prevención porque justamente también los pediatras que estamos en atención primaria concurrimos a todas las escuelas rurales a las escuelas de casco local y participamos de modalidades de asistencia que no son nada más que asistencia hacia el enfermo sino de parte de programas preventivos bueno sin más que decirles les presento al doctor que se presente el doctor de donde hay que formación tiene para que se nos presente en sociedad buenos días yo soy Pablo Bátimo soy médico pediatra vengo de Mar del Plata del hospital materno infantil de Mar del Plata yo estudié primero medicina en Entre Ríos en la Universidad Adventista del Plata y después hice la especialidad de pediatría en el hospital el doctor el doctor se va a desempeñar en el CAS de Villitalia todos los viernes aproximadamente de las 9 de la mañana que llega a nuestro distrito hasta las 2 y media de la tarde y después a partir de las 3 a las 5 va a darle continuidad a su servicio en la unidad sanitaria de las armas hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro